Estamos realizando este acto contra las cesantías masivas que pretenden el Rectorado y el Consejo Superior. Para que se entienda bien la situación, el Rector Aliu, vamos a ponerle nombre a esto, el Rector Aliu y el Consejo Superior han resuelto desconocer un derecho de los docentes universitarios que conquistamos en 2009, que es el derecho a que un docente cuando llega a los 65 años puede optar por otros 5. Todas las universidades nacionales han aceptado la vigencia de esa ley con la excepción de la Universidad de Buenos Aires, que es la única que no acepta y que incluso ha interpuesto una acción por inconstitucionalidad, consideran que es inconstitucional porque avasalla la autonomía universitaria, cuando en realidad se trata de una ley que legisla sobre algo que no puede legislar la universidad, que es la jubilación de los docentes. ¿Qué es lo que hace el restaurado? Deja de pagar simplemente, tiene la llave de la canilla y entonces dice, bueno, tal sueldo, tal otro, tal otro, no va al sistema, no se libran los sueldos y bueno, se queda sin el sueldo en su cuenta de Banelco. Así de sencillo, sin una notificación, sin conversación, sin ninguna alternativa de ningún tipo. La UBA pretendió en marzo dejarlos a todos en la calle, estamos hablando de cerca de 700 docentes, gracias a la lucha que hicimos en todos los ámbitos, en el ámbito judicial, en las denuncias en los medios, en movilizaciones, en la construcción de una comisión de jubilados, jubilables, sesanteados, sesantiables, nos logramos algo muy parcial, que es que se extienda esto al 31 de julio. La solución todavía no está dada, porque el 31 de julio vuelve a repetirse la misma situación. Lo que nosotros reclamamos es que la UBA cumpla con la ley, que se otorgue el derecho opción a permanecer 5 años más y esto lo vamos a pelear hasta la última consecuencia. ¿Cuál es el sentido, cuál es la racionalidad de esto que realmente genera, además de lo lesivo que es para las personas, en el mejor momento de la producción intelectual, digamos, generarles esta violencia de dejarlos afuera de la universidad, es además lesivo para la universidad, para la facultad, para las distintas unidades académicas, que descabezan cátedras sin ningún proceso de transición. Este acto no es el cierre de nuestra campaña, es un punto más de nuestra campaña, y sin duda vamos a ir profundizándola. Ahora, si hay que ir al Consejo Superior a darles clase en la puerta todas las veces que sean necesarias para que ellos recorporen a los compañeros, lo vamos a hacer.